Como decís, y con tanto muestro que yo Pero no, era la gente No nos importaba el auto, era venir a tocarme Las mujeres llorando, tocando me Como si fuese yo, no sé Y el cariño que me daban ¿Y te piden plata, Ricardo? Te lo pregunto bien No, no, no La gente, digo, por ahí no escogía sude No, me puede pedir plata siempre en una esquina Y después de esta noche que decís que ayudás, ¿no tenés miedo que? Y haciendo la ostentación de la plata que tenés Y nada, ¿no tenés miedo que la gente Pare en la calle para pedirte plata? No, no me pasa, me pasa en una esquina No, no me encanta solamente para mí No, igual, igual eso, me pasa Igual la pregunta era esa, si lo maquillaban Porque saben que tiene Igual por este caso de este chico Llegó otro caso, que es el hermano de una persona que yo conozco Me había nombrado porque me van a hacer de cosas Que también está un problema similar Y ya también lo estoy... Pero está bueno, soy yo sin cámara No, pero hay gente abusa que hasta... No, pero a mí me... A mí tiene que llegar cerca la cosa A mí sabes que pasa con vos Después de siete meses de Ricardo Fortolodías en la tele Lo que uno se pregunta es, es un guión Pero Violeta escucha porque... Sí, porque la gente... No, no, porque fuera de juego Yo soy una frívola, pero... Pero es verdad que hay gente... Me quieren ofrecer cartas y decirle a Ricardo O me dicen, che, necesito hablar con Ricardo Te envían el teléfono para ver si lo ayudan Que se yo Y yo no tengo acceso a eso Ahora, apartamos de la hoja Que yo no soy un centro de beneficencia Ni soy el salvador del mundo Ni soy Jesucristo Ni soy la presidenta O sea, yo no podría ayudar a todo el mundo Porque me quedaría pobre en medio segundo O sea, no es el tema El tema es cuando me llegan a mí cosas Muy puntuales como este chico Daniel Ferreira Que te llegan O esta persona que me llegó ahora Y me da Y yo siento que lo puedo hacer Y siento que lo voy a solucionar Porque yo cuando lo conocía a Daniel Lo vi en ese ruedas y me abrazó Y... Y yo no sé por qué yo sentí Me puse a llorar Y yo le dije, este chico puede caminar No sé por qué Y lo sentí así Y yo lo llamé Lo fuimos a almorzar Y me contó toda la historia ¿Y cómo hiciste para ayudarlo? Bastante largo Pero igual ya después Terminamos Pero el tratamiento Lo conecté con Con un supercijado Que me ponía la espalda a mí Él tenía la bala todavía Arojada en el cuerpo Y no se podía saber Dónde estaba la bala Porque no se podía hacer Una resonancia magnética Porque yo se mueve la bala Lo traigo acá Le pido a mi cirujano Que le saque la bala Y me dice Mira, no sé si será conveniente Porque puede No sé Esto, bro Mira, sacasela Yo me tengo que enterar Yo tengo que saber Si la medora está bien Yo, hablando del médico Yo quiero saber Si la medora está bien Si la medora está mal Si travesó la medora Eso no se puede hacer nada Y le sacó la bala Y le hicimos la resonancia Y la medora está perfecta Entonces, este Estábamos tratando Un tratamiento ahora Pero yo necesitaba saber eso Y yo sabía Que él podía caminar Y bueno Son cosas que me sigan a mí Y yo las siento y las hago Ricardo ¿Por qué tenés esa a mí? Yo te conozco de hace tiempo No de amigos Pero así de cruzarnos O qué sé yo Y siempre me dio ¿Dónde se cruzaban? ¿Dónde? Me falta una cámara acá Porque estoy hablando todo el tiempo acá Me ponen el perfil solamente Quiero estar De frente ¿Tenés esa? ¿Tenés ese perfil preferido? Cambiá con cómplica Escuchándolo a él Y mirando la cámara Yo te hablo así a lo oído Yo tengo un perfil Escúchame No, no Yo sé que sos un tipo Que no sos mala gente ¿Dónde se cruzaban? Quiero saber No me cambien de tema No sos mala gente Decido a los cruzados ¿Dónde cruzamos? En América En Bunker No me tolamos bolichas aquí Porque esa es la que quiere escuchar No, no Pero montones de gente No, no, Ricardo Quiero saber Porque quiero conocerte, Ricardo Ay, mi amor Dale Porque no se ofende y se vaya Se terminó No me ofenden algo No, pero a ver No es No se peleen No, estoy peleando Es un chiste Chicos con humor Sí, chicos Estaba una persona acá sentada Que tiene todo el humor del mundo Entonces, tienen que hablar con humor Ustedes Sí ¿Cómo se sigue? Para Para que no me metas en ese terreno Escúchame ¿Por qué preferís? ¿Por qué preferís? ¿Por qué preferís? Ahora Porque te peleaste con todo Hasta con esta Te peleaste que ahora se hace la buena Pero Te peleaste con la buena Yo soy buena Perdóname que Perdóname que te interrumpa Yo soy buena Ahora, cuando hay un problemita Bueno, yo salgo Te peleaste con todo el mundo, Flavio Vos te peleaste con Dios y María Santicia Vos, aunque lo niegues Vos en dos meses te hiciste Vos te hiciste famoso No en el medio de bailarín Chicos de grafos Que sos muy famoso y genial Pero en los medios En la tradición para la gente Para la Argentina Te hiciste famoso peleándote Y hablando mal de todo el mundo Empezando No, no, no Peleándote Bueno, para pelearte Primero hablabas mal de alguien Bueno, vos igualmente en dos meses Hiciste un rally Que le ganaste a todos nosotros No, pero es un ping-pong Vos empezaste a ser famoso a la gente Peleándote y a lo mal de la gente En un programa Te he sido panelista Yo lo vi ¿Cuál? No recuerdo ese nombre Pero El de la previa Empezaste siendo famoso por eso No, no es famoso por eso Vos te equivocás Ahí yo estaba opinando Sobre los que participaban Pero opinabas Está bien Matabas a todo el mundo Y te peleabas con todo el mundo Pero vos entendés a veces Que un personaje Como vos le dijiste Panel Pedorro O los panelistas Perro Vos entendés que a veces En un panel está La Linda El periodista El bonito El boludo El malo Vos entendés que a eso Que se arma un poco No, no, no Jamás lo entendí Eso En la reality Es pasarlo En la reality Es pasarlo No, exacto En la reality Apacame el video Graff Graff Cositos Esposantito Mi vida Gracias Es verdad Es verdad Muy bien chicos Muy inteligente De su parte De su parte No, dijiste Porque te chupas Las media Vos Lo que pasa Es que Porque sabés Como todos los productores Son así Y el otro día Te ponen cosas Donde te matan Y ahora después Ahora hay que alabarte Yo no creo Que el panelista Tiene que haber Tiene que haber Uno malo Y critique O hable mal De una persona Porque lo que escucha La gente En el país Se cree En lo que está Diciendo esa persona La gente no sabe Que este tipo Te está diciendo Eso solamente Porque tiene El personaje De mal de todo No, pero yo soy sincero Y lo que vos hacías Lo que vos hacías También era sinceramente Mira tu papel de malo Vos te estabas Pegabas para todo el mundo Y deciste Pero no saben Donde se metieron Para en esta Los dos No hay una diferencia Fueron a un programa Fueron a un programa Donde lo que menos importa Es el baile Vos sabés bien Ricardo Que si te pones Todos los días Con Tineri A ponerle 10 a todo el mundo A quedarle simpático Al que baila Seguramente No sé Vayas desapareciendo Del universo Tineri De a poco Porque lo que garpa Es justamente Todo lo contrario Y eso Que vos sabés construir Pero vos sabés construir eso No se sabe si es un bien Escrito por vos Por Tineri Por los productores De televisión Pero yo soy la persona Que más alto Bueno pero más allá de eso Vos sabés jugar el juego De la televisión Muy bien Lo aprendés muy bien Bueno entonces Ya está eso Lo único que te está haciendo Es que no soy natal Es personal Porque si no parece Que es la confrontación Que un tipo de contigo No me hace falta Pelearme con alguien Para tener rating ¿Pero te vivís peleando? No hay día Que no te peleen Pero vos que dirías Que lamentablemente Anteriormente Yo era como más Respondía más Y me prendía más En la pelea Porque me era Polvorita Y me contestaba Ahora aprendí Que no Ahora aprendí A minimizar ¿Aprendiste o te lo dijo alguien? Entre que me lo dijo A la gente no le gusta A ver a Ricardo peleándose No le gusta A la gente de la calle ¿Quién te lo dijo? A ver Esto me interesa ¿Quién te lo dijo? Todo el mundo En la calle En tu entorno Olvidaste de mi entorno Porque vos Olvidaste mi entorno Porque vos pensás Que todos mi entorno Son una manga de chupamedias Que me chupan las medias Porque yo le pago a todos Vos tenés una mala ¿Cuál es? Alivinar el pensamiento El costumbre es prácticamente Como si fuese Yo no estaba pensando Si te encontraste Una persona Ve lo que te iba a preguntar Si encontraste en tu entorno Una persona A la cual vos le das El mandato De decir Me interesa lo que opina Esta persona Eso es lo que te iba a preguntar Yo Al lado mío Me interesa lo que opina Y opinan todos Y me dicen lo que piensan Porque está bueno Tener una persona Que te diga Che Ricardo No te pedís más Porque es al pedo Es que todos me dicen Lo que piensan Y yo coincido Todos me es difícil Debe haber uno Uno al cual Vos me vas a preguntar Una cosa Y yo te contesto Y no vas a creer Lo que yo digo Pero ya le dijiste Aprendiste que la pelea garpa Y vos sabes muy bien No, no, no No, no Eso yo no lo aprendí Ni lo quiero aprender eso No me interesa Meterme en la pelea Para garpar nada Ni para ganar nada Yo jamás No creo que Ricardo Fuera haya ganado nada Peleándome con alguien Ni estoy haciendo algo Ni logro Ni creo una pelea Para ganar más fama Ni Más lejos que eso ¿Con qué te parece Que la gente le gana? Cantando Con usted como soy yo Si a la gente Eso bailando A la gente le encanta Como canto Le emociona como canto Y los que me piden En la calle Si vos te dedicaras a cantar Y nunca más te peleas con nadie Dejas de ser tan mediático Y haces un show cantando Tendrías el mismo rating Que tenés ahora Rating Tendrías un programa Todo el tiempo Que canto todo el tiempo Sería medio aburrido No, no Entonces te pregunto esto ¿Por qué estás en showmatch? Hay esta pregunta Permitime que cuente una cosita Y se la decís Chicho Inmediatamente Bueno, recién Ricardo Nos decía que Tu objetivo es cantar Y vivir como No, no Mi objetivo no es cantar Mi objetivo es artista Cantar A mí me da mucho Pasar a estar arriba del escenario Me da Tengo ganas que llegue el jueves Para subirme arriba del escenario Porque me da Es lo más hermoso Que puede pasar Bueno, pero Digo Ricardo También sabes vos Cuando yo te vi En febrero Todavía no había empezado La temporada de showmatch Estaba bastante lejos Y estabas viendo Si agarrabas o no agarrabas Si iba de participante De jurado Y todas esas cosas El tiempo pasó Y de repente Del personaje novedoso Que veníamos traba Que se yo Sus autos Su seguridad Y todas esas cosas Que primero sorprendió Y fue algo distinto Pasamos ya a alguien Más familiar Con que nos acostumbramos A ver esos personajes En un programa Que hace De todo ese árbol genealógico Que tiene De personajes De personalidades Todos los conflictos cruzados Y donde vos De cada cinco en cuatro Estás O sea Pero me parece Que con inteligencia tuya De Marcelo Y la pregunta es esta ¿Quién usa más a quién? Marcelo te está usando a vos O vos usás más a Marcelo Porque en televisión Nadie regala nada Yo no sé Suena feo eso de usar Yo no estoy usando a Marcelo Ni que Marcelo me está usando A mí Yo creo que yo Doy rating al programa A Marcelo le sirve Que yo esté Y a mí también Me sirve estar bailando Porque me da también Una pantalla Me da Una Siento que Se me mira de otra forma Se me respeta Otra forma De ser jurado De ver el nombre Un sueño Donde tengo Tres jurados Que saben del tema También Y que yo creo Que he demostrado Aunque al señor Le pareja lo contrario A la señora Al señor Un señorito todavía Al señor No te casaste Para el contrario Creo que estoy haciendo Un buen trabajo Y creo que Se demuestra Cuando yo estoy haciendo La evolución Que los demás Casi siempre están Dicen Parecido a lo que yo estoy diciendo Pero ahí difiero con vos Bueno ¿Por qué te crees que te llamaron No, no ¿Por qué te crees que te llamaron Para el jurado del bailando? ¿Por tu talento? ¿Porque cantás? ¿Porque qué sé yo? ¿O porque lo que generás vos tú? Por todo lo que genero Por ser un personaje Pero no por todo el talento ¿Por qué?